Así que este es el nuevo diseño de Taimeus, será un logro bastante intrigante dentro de 20 años, y quizás podríamos registrarlo en el libro de Sucrose. ¡Creación! Desde la nada, siempre resurgirá una nueva vida. ¡Tabón! ¡Aquí vamos! Renacimiento. El universo, la esencia del todo. Viento, tierra, agua y fuego. Los cuatro elementos que rigen la vida. Tiempo y espacio. Lo desconocido que nos mantiene vivos. Pueblo. El punto donde se genera toda la vida. Todo forma parte de la creación, tan esencial y desconocida. ¡Creación! ¡Jumpy Dumpy! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡La bomba no! ¡No! Gracias por ver el video.